Las malas noticias comienzan a llegar a Cruz Azul y es que más allá de que son líderes del torneo, ahora perderán a su flamante refuerzo Roque Santa Cruz, quien salió en el minuto 12 del juego ante el Santos por una lesión en el muslo de la pierna derecha y regresaría hasta el juego ante el Monterrey, el siguiente de la máquina en casa. En la fase del recto anterior del muslo derecho de aproximadamente 2 centímetros y que creemos que tardará en sanar un aproximado de 3 semanas, vamos a ver su evolución, hasta el momento la evolución ha sido muy buena. Lo positivo dentro de esta mala noticia, asegura el doctor Jiménez, es que no se trató de algo peor, pues el jugador se cuidó lo necesario. Afortunadamente pidió salir en el momento que se dio la lesión, si no se hubiera agravado un poquito más o estaremos hablando de algo más fuerte. La evolución del jugador varía, estamos poniéndolo como un término medio, puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después, pero más o menos es el plazo que nosotros consideramos y puede estar ya en condiciones de integrarse a los trabajos del primer equipo. Otra buena noticia para los celestes es que recuperaron a sus lesionados, entre ellos Carlos Lizarazo, quien ya podría debutar este viernes en el Puerto Jarocho. Ninguno de ellos está descartado, te digo salvo Roque que ese sí, pero tanto Chaco como Alemao y Lizarazo yo considero que pueden estar en condiciones, si así lo desea el profesor Tena, para utilizarlos contra Veracruz.